Bienvenidos a un viaje extraordinario por las ciudades más fascinantes de Norteamérica. Exploraremos lugares llenos de vida, cultura y paisajes que te dejarán sin aliento. Cada ciudad que visitaremos tiene su propia personalidad única, desde la vibrante energía de la Ciudad de México hasta la impresionante belleza natural de Vancouver. Si alguna vez has soñado con caminar por las calles llenas de historia, disfrutar de vistas espectaculares o sumergirte en la rica cultura local, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir por qué estas ciudades están entre las mejores de Norteamérica y cómo cada una ofrece una experiencia inolvidable. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final, porque no querrás perderte ni un solo detalle de estas joyas urbanas que destacan en México, Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de México, una de las urbes más grandes y fascinantes del mundo, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera asombrosa. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, esta ciudad es el corazón político, económico y cultural de México. Desde el Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo y epicentro de la vida política y social desde tiempos prehispánicos, hasta los rascacielos de reforma que simbolizan el avance y modernidad, la Ciudad de México ofrece un paisaje urbano tan variado como su historia. La riqueza cultural de la ciudad es insuperable. Aquí se encuentran algunos de los museos más importantes del país, como el Museo Nacional de Antropología, donde se pueden apreciar vestigios de las grandes civilizaciones que habitaron México, y el Museo Frida Kahlo, en la encantadora Coyoacán, que brinda una mirada íntima a la vida y obra de una de las artistas más emblemáticas del país. Pero la Ciudad de México también es una ciudad de barrios, cada uno con su propio carácter. Desde la Roma y Condesa, con su ambiente hipster, hasta Polanco, el epicentro del lujo y la alta gastronomía, pasando por Xochimilco, con sus tradicionales trajineras navegando por los canales, vestigios de la antigua Tenochtitlán. Por todo esto y más, la Ciudad de México no es sólo la capital de un país, sino un microcosmos de todo lo que hace único a México. Cada visita a la ciudad es una oportunidad para descubrir algo nuevo, en un entorno que mezcla tradición y modernidad de una manera que pocas ciudades en el mundo pueden igualar. Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, es un centro vibrante y dinámico que encapsula la esencia del sueño americano. Conocida como la ciudad que nunca duerme, Nueva York es un epicentro global de cultura, finanzas, moda y entretenimiento. Desde el icónico horizonte de Manhattan, dominado por rascacielos como el Empire State Building y el One World Trade Center, hasta los vastos espacios verdes de Central Park, la ciudad ofrece un contraste fascinante entre lo natural y lo urbano. Explorar Nueva York es adentrarse en un mosaico cultural. La diversidad de la ciudad es visible en sus barrios, cada uno con su propio carácter y energía. Desde la bohemia y artística Greenwich Village, hogar de legendarios cafés y galerías, hasta el bullicioso Times Square, iluminado por deslumbrantes pantallas LED y lleno de vida a cualquier hora del día, Nueva York es un lugar donde la cultura florece en cada esquina. La ciudad también es un paraíso para los amantes del arte. El Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno, MoMA, y el Museo Guggenheim son solo algunos de los espacios que albergan colecciones de renombre mundial. Broadway, el corazón del teatro estadounidense, atrae a millones de personas con sus espectáculos de talla mundial. Además, la gastronomía en Nueva York es tan diversa como su población, ofreciendo desde delicias callejeras hasta restaurantes con estrellas Michelin. Nueva York es mucho más que una ciudad. Es una experiencia única, una mezcla de culturas, historias y posibilidades que la convierten en uno de los destinos más fascinantes del planeta. Cada visita es una nueva oportunidad para descubrir algo que no sabías que estabas buscando. Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es un vibrante crisol de culturas y un importante centro económico y cultural del país. Situada a orillas del lago Ontario, esta metrópoli es conocida por su diversidad, modernidad y el impresionante escaíla indominado por la icónica Torre CN, una de las estructuras más altas del mundo. Toronto es un paraíso para los amantes del arte, la cultura y la gastronomía. La ciudad alberga instituciones culturales de renombre mundial, como el Museo Real de Ontario, que ofrece exposiciones que van desde la historia natural hasta las culturas antiguas. También está el distrito de los distilleries, un hermoso ejemplo de arquitectura victoriana que ahora es un epicentro de galerías de arte, teatros, boutiques y restaurantes. Uno de los aspectos más fascinantes de Toronto es su multiculturalismo. Aquí se hablan más de 140 idiomas y dialectos, lo que convierte a la ciudad en un mosaico de comunidades y tradiciones. Barrios como Chinatown, Little Italy y Grectown ofrecen una auténtica experiencia cultural y gastronómica que refleja la rica herencia de sus habitantes. Toronto también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre. A sólo un corto viaje en ferry desde el centro de la ciudad, las islas de Toronto ofrecen un refugio de paz y tranquilidad, con hermosos parques, playas y senderos para explorar. Además, la ciudad cuenta con un extenso sistema de parques urbanos, como el Ike Park, que es perfecto para disfrutar de un día en contacto con la naturaleza. Toronto es una ciudad dinámica y en constante evolución, que combina lo mejor de la vida urbana con una rica oferta cultural y una fuerte conexión con la naturaleza. Es un destino que no sólo ofrece algo para cada tipo de visitante, sino que también refleja la esencia de lo que significa ser una ciudad verdaderamente global. Guadalajara, la capital del estado de Jalisco en México, es una ciudad que combina a la perfección la rica herencia cultural con el dinamismo de una metrópoli moderna. Conocida como la cuna del mariachi y el tequila, Guadalajara es un lugar donde la tradición y la innovación coexisten en armonía, ofreciendo una experiencia única a sus visitantes. La ciudad es un centro cultural vibrante, hogar de importantes eventos como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y la Feria Internacional del Libro, la segunda feria de libros más grande del mundo. Además, su arquitectura colonial, con estructuras emblemáticas como la Catedral de Guadalajara y el Teatro de Goyado, refleja la historia y el esplendor de una ciudad que ha sido testigo de importantes momentos en la historia de México. Guadalajara es también un importante centro económico y tecnológico. En la última década, ha emergido como el Silicon Ballet mexicano, con una creciente industria tecnológica que atrae a talentos y empresas de todo el mundo. Esta fusión de tradición y modernidad se refleja en la vida cotidiana de la ciudad, donde se puede disfrutar de una amplia variedad de restaurantes, mercados tradicionales y modernos centros comerciales. La ciudad también es el punto de partida ideal para explorar los encantos de Jalisco. A poca distancia se encuentran destinos como Tequila, donde se pueden visitar las destilerías y conocer el proceso de elaboración de la bebida más emblemática de México, o el Lago de Chapala, el lago más grande del país que ofrece un clima suave y paisajes pintorescos. Guadalajara es una ciudad que fascina por su riqueza cultural, su vitalidad y su capacidad de sorprender tanto a quienes la visitan por primera vez como a quienes la han conocido de toda la vida. Es un destino imprescindible en México, donde cada visita ofrece una nueva razón para enamorarse de sus calles, su gente y su inigualable carácter. Los Ángeles, la ciudad de los sueños y las estrellas, es una metrópolis que rebosa de diversidad cultural, creatividad e innovación. Conocida mundialmente como la capital del entretenimiento, Los Ángeles es el hogar de Hollywood, donde se encuentran los estudios de cine más grandes del mundo y donde nacen las películas que capturan la imaginación de millones. Caminar por el paseo de la fama o visitar el icónico cartel de Hollywood es casi un ritual para los visitantes que buscan un poco de la magia del cine. Pero Los Ángeles es mucho más que su industria cinematográfica. Es una ciudad de barrios vibrantes, cada uno con su propia personalidad única. Desde la elegancia y el lujo de Beverly Hills, con sus boutiques exclusivas y mansiones deslumbrantes, hasta la bohemia y el arte de Venice Beach, donde los artistas callejeros y los patinadores se mezclan con turistas y locales, Los Ángeles ofrece una mezcla ecléctica de experiencias. El clima soleado durante casi todo el año invita a disfrutar de las playas que bordean la costa del Pacífico, como Santa Mónica y Malibú, donde se pueden encontrar algunos de los paisajes más icónicos de California. La cultura del surf es fuerte aquí, y las olas del Pacífico atraen a surfistas de todo el mundo. El tráfico legendario de Los Ángeles y su vasta extensión pueden parecer intimidantes, pero forman parte del carácter distintivo de una ciudad que se mueve al ritmo de su propio latido. Los Ángeles es una ciudad de contrastes, donde el glamour de Hollywood se encuentra con la realidad cotidiana de millones de personas que viven, trabajan y sueñan en esta dinámica metrópolis. Es un lugar donde la creatividad y la ambición no conocen límites, y donde cada visitante puede encontrar su propio pedazo de la ciudad de Los Ángeles. Vancouver, una joya en la costa oeste de Canadá, es una ciudad que combina la modernidad urbana con una belleza natural impresionante. Situada entre el Océano Pacífico y las montañas nevadas, Vancouver ofrece un paisaje que cautiva a todos los que la visitan. Esta ciudad multicultural es un crisol de culturas, reflejado en su arquitectura, su gastronomía y su vibrante escena artística. El puerto de Vancouver es uno de los más grandes y activos de América del Norte, y las vistas desde el paseo marítimo son espectaculares, con el horizonte de rascacielos enmarcado por montañas y agua. Stanley Park, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, es el pulmón verde de la ciudad. Aquí, los visitantes pueden caminar, correr o andar en bicicleta a lo largo del famoso seabal, disfrutando de vistas impresionantes del océano y la ciudad. El parque también alberga el acuario de Vancouver, un lugar fascinante para aprender sobre la vida marina del Pacífico Norte. Culturalmente, Vancouver es un mosaico. Los barrios como Chinatown, uno de los más antiguos de Canadá, y Little Italy, muestran la diversidad étnica de la ciudad. Esta diversidad también se refleja en su gastronomía, con restaurantes que ofrecen una increíble variedad de cocinas de todo el mundo. Vancouver también es un importante centro cinematográfico, conocido como Hollywood del Norte, con muchas películas y programas de televisión filmados aquí. El clima templado de Vancouver, aunque a menudo lluvioso, es moderado en comparación con el resto de Canadá, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. La ciudad también es conocida por su escena tecnológica en crecimiento, atrayendo a profesionales jóvenes y dinámicos de todo el mundo. Vancouver es una ciudad que ofrece lo mejor de ambos mundos, la energía vibrante de una metrópolis moderna y la tranquilidad de la naturaleza salvaje. Ya sea explorando su próspera escena artística, disfrutando de su impresionante entorno natural, o simplemente paseando por sus calles cosmopolitas, Vancouver es una ciudad que deja una impresión duradera en todos los que la experimentan. Monterrey, la vibrante capital industrial del Norte de México, es una ciudad que fusiona modernidad, historia y una riqueza natural impresionante. Conocida como la ciudad de las montañas, Monterrey está rodeada por imponentes cadenas montañosas que ofrecen un paisaje espectacular y numerosas oportunidades para actividades al aire libre. El emblemático Cerro de la Silla, una montaña que se eleva majestuosamente sobre la ciudad, es un símbolo indiscutible de Monterrey y un desafío irresistible para los excursionistas. La ciudad es un centro económico y tecnológico, con una infraestructura moderna que la convierte en una de las urbes más desarrolladas de México. Monterrey alberga algunas de las empresas más grandes del país, además de importantes instituciones educativas como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, conocido como el TEC, que es una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Culturalmente, Monterrey ofrece una amplia gama de experiencias. El Paseo Santa Lucía, un canal artificial que atraviesa el corazón de la ciudad, es un paseo pintoresco rodeado de parques, museos y restaurantes. Este paseo conecta el histórico Barrio Antiguo, donde se encuentran algunas de las construcciones coloniales más antiguas de la ciudad, con el Parque Fundidora, un extenso espacio verde que alguna vez fue una fábrica de acero y que ahora es un importante centro cultural y recreativo. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de conciertos, exposiciones y actividades al aire libre. Monterrey es una ciudad dinámica y multifacética que combina el vigor de una metrópoli moderna con la belleza de su entorno natural, ofreciendo a sus visitantes y habitantes una experiencia única que abarca desde la innovación y la industria hasta la tradición y la naturaleza. Miami, situada en el sureste de Florida, es una ciudad vibrante y cosmopolita que ha ganado renombre mundial por su fusión única de culturas, su impresionante arquitectura art deco y sus playas de ensueño. Conocida como la Puerta de las Américas, Miami es un crisol de influencias latinas, caribeñas y estadounidenses, lo que se refleja en su dinámica escena cultural, gastronómica y de entretenimiento. Las playas de Miami, especialmente South Beach, son famosas por su arena blanca, aguas cristalinas y la vista icónica de las coloridas casetas de salvavidas. Este destino es un imán para los amantes del sol y el mar, ofreciendo un ambiente relajado durante el día y una vibrante vida nocturna cuando cae el sol. South Beach, con su mezcla de ambiente tropical y arquitectura art deco, se ha convertido en un símbolo internacional de glamour y estilo. Más allá de sus playas, Miami es una ciudad llena de barrios con personalidades únicas. Little Habana, por ejemplo, es un rincón donde la cultura cubana se vive intensamente, con sus cafeterías que sirven café cubano, tiendas de cigarros y el famoso Calle 8. Este barrio es el corazón de la comunidad cubana en Miami y es un lugar donde las tradiciones caribeñas se mantienen vivas en el arte, la música y la gastronomía. Además, la ciudad es un paraíso para los compradores, con lugares como Lincoln Road y el Distrito de Diseño, donde las boutiques de lujo y las tiendas exclusivas atraen a visitantes de todo el mundo. Miami es también un epicentro de la moda, celebrando eventos como la Miami Fashion Week, donde se presentan las últimas tendencias de diseñadores internacionales y locales. Miami es una ciudad que lo tiene todo. Playas icónicas, una rica mezcla cultural, barrios históricos y modernos y una escena artística y de entretenimiento vibrante. Es un destino que ofrece una experiencia única para quienes buscan sol, cultura, arte y diversión en un solo lugar. Montreal, la joya francófona de Canadá, es una ciudad que combina la elegancia europea con la energía vibrante de América del Norte. Ubicada en una isla en el río San Lorenzo, Montreal es una metrópoli donde el pasado y el presente se entrelazan de manera fascinante. Con su rica historia, impresionante arquitectura y una cultura floreciente, Montreal es un destino que no deja de cautivar a quienes la visitan. Uno de los aspectos más destacados de Montreal es su innegable encanto europeo. Como la segunda ciudad más grande de habla francesa en el mundo, después de París, Montreal es un crisol cultural donde la lengua y la cultura francesa se impregnan cada aspecto de la vida cotidiana. Caminar por las calles adoquinadas del viejo Montreal es como transportarse a otra época. Aquí, la historia cobra vida a través de sus edificios históricos, como la Basílica de Notre Dame, una obra maestra del gótico que deja a los visitantes sin aliento. La diversidad de Montreal es otro de sus grandes atractivos. La ciudad es hogar de una gran variedad de comunidades, cada una con su propio carácter y sabor. Barrios como Plateaumont Royal, conocido por sus coloridos murales y cafés bohemios, y el barrio Mille-en, un centro de la música y la moda, muestran la creatividad y el espíritu independiente que caracterizan a Montreal. Montreal también es un centro de innovación y tecnología. La ciudad ha emergido como un hub tecnológico, especialmente en la industria de los videojuegos y la inteligencia artificial, atrayendo talento de todo el mundo. Esta faceta moderna de la ciudad coexiste armoniosamente con su rica herencia histórica, creando un ambiente donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran en un diálogo constante. Montreal es una ciudad que captura el corazón con su belleza, su cultura y su espíritu. Es un lugar donde cada calle, cada esquina, cuenta una historia, y donde la vida se vive con una pasión y una vitalidad que son contagiosas. Es un destino que invita a ser explorado y disfrutado en todas sus facetas.